¡Hola Ramón! ¡Hola Ramón! Hay un trocho... Allá afuera de la playa... Sí... ¡Un hombre! ¡Un hombre! Si... Yo traté de huir, y te ves, pero yo no pude, mamá, no pude, quiero, quiero morir. Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en cambio de lugar. Mayra Alejandra Rodríguez Lezama nace en Caracas el 7 de mayo del año 1958. Su madre, la escritora Ligia Lezama, y su padre, Charles Barry, memorable actor y comediante venezolano del programa La Radio Rochella. Suéltelo, primer acto, según marinero que se está saliendo la baba. Calle el telón, según tacto, sube el telón, el mismo marinero con un limón en la boca pero ya no tiene nada, ¿cómo se llama la obra? ¿No saben? Sin baba el marino, ¡abroja! Sirven como ejemplo e inspiración para que la joven Mayra Alejandra, desde muy temprana edad, muestre interés por la actuación. Es así como a sus 17 años, inspirada en la transmisión de la telenovela Valentina, protagonizada por Marina Baura y Raúl Amundaray, realiza un casting y logra un personaje secundario, el cual se trataba de una muchacha de servicio. Fue tan grata la impresión que causó aquella muchacha de servicio que el año siguiente protagonizaría, junto a José Luis Rodríguez, el Puma, la telenovela Angélica. La joven Mayra había logrado una gran hazaña, ya que en los años 70, las telenovelas eran liderizadas por Lupita Ferrer, Doris Wells, Marina Baura y Pierina España. A partir de ese momento comenzaron a llover una serie de éxitos. Las telenovelas que protagonizaba se traducían a más de 32 idiomas, logrando convertirse en una estrella en Latinoamérica, Portugal, Italia y España. Radio Caracas Televisión sería su principal casa de trabajo, donde protagonizaría, junto a galanes como José Luis Rodríguez, Giancarlos Simancas, Raúl Amundaray, Renato Gutiérrez, Miguel Ángel Landa y Carlos Olivier. Entre las telenovelas más recordadas están La hija de Juana Crespo, Bienvenida Esperanza, Marta y Javier, Luisana Mía y el superéxito Leonela, original de la cubana Delia Fiallo y que protagonizaría, junto al galán, Carlos Olivier. Fue tan controversial la trama de esta telenovela que el protagonista Carlos Olivier y la escritora Delia Fiallo fueron citadas por el gobierno del expresidente Jaime Lucinchi, para que la misma fuera sacada del aire, ya que atentaba contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad venezolana. A pesar de los inconvenientes, el éxito de Leonela le dio la oportunidad de trabajar a Mayra Alejandra en varios países como Italia, Argentina y Colombia, donde protagonizaría producciones unitarias y telenovelas. Aunque la mayoría de los trabajos en los que participaba Mayra Alejandra estaban hechos para la televisión, tuvo una breve pasantía por el cine, donde protagonizaría, de la mano de Román Chalbot, Carmen la que contaba 16 años, junto al actor Miguel Ángel Landa en el año 1978. En el año 1986 sería otra vez la musa de Román Chalbot, siendo la protagonista de la película Manón, junto a Miguel Ángel Landa y al actor colombiano Víctor Mayarino. Entre los años 1986 y 1987 protagonizaría dos novelas en Argentina y dos en Colombia. Durante esos años tendría un romance con el actor mexicano Salvador Pineda, con quien tendría a su único hijo. Al regresar a Venezuela en el año 1991 protagonizaría la telenovela La Mujer Prohibida, al lado del galán de origen dominicano Andrés García y el galán venezolano Fernando Carrillo. Lamentablemente para los dueños de los medios de comunicación, Mayra Alejandra no tenía la edad para protagonizar ninguna telenovela. A pesar de tener tan solo 33 años, a partir de allí solo tendría papeles secundarios. Hasta el año 2004, cuando regresa a Radio Caracas Televisión, de la mano del escritor Martin Hanks le darían a Mayra un papel importante en la telenovela Estrambótica Anastasia, donde destacaría con una interpretación magistral al lado de su compañero Gustavo Rodríguez. Las telenovelas en las que participaría Mayra Alejandra serían Valentina. ¿Seguir provocando? ¿Hasta cuándo? Mira, ahora mismo vas a quitarte esas ropas y te pones el hábito. Angélica ¿Es cierto que trajiste tu hijo? Sí, no tuve más remedio. Norberto no me dejaba venir si no me acompañaba Danielito. ¿Pero por qué lo dices? ¿Es que acaso hice mal? No, no, por favor. Es que, ¿sabes? Ángela Rosa, mi hija, también vino. Carolina Si me llamaste para insultarme, Rodolfo. No, no para insultarte, pero sí para que hablemos de unas cuantas verdades. Insisto en que eres una bella mujer. Tormento La hija de Juana Crespo No, 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 mira. Esta noche no, esta noche no vayas, vale. Yo te explico después. No es posible, David. ¿Estás hablando con el tambor? ¿Ese no? Ahí sí es para, ¿no? Ahí tiene que llamarte con tu guayas, Marurto. Sí, chico, no te llamo después. ¿De quién está contigo ahí, chica? ¿Quién es el que está gritando? ¿Es gustado o no? Residencia de señoritas Ay, eso es lo que vamos a hacer. Mira, no vamos a ir por ahí como unos altimanquis esos que salen en las películas, ¿no? Tú cantas, yo bailo y Salvador, cuando él crezca, recobre la plata de un sombrero. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Piel de zapa Mariela Mariela, el ángel rebelde Rosa Campos, provinciana El esposo de Anaís Luisana Mía Amada Mía ¿Qué estás tratando de decir, Isabel? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Estás lleno de dudas de desconfianza Nunca vas a creer en mí Nunca Marta y Javier Jugando a vivir Barbarita Oiga ¿Te creen en amor a primera vista? Digo Para saber si seguimos estando de acuerdo Bienvenida Esperanza Cuenta todo lo que logré con mi locura Esperanza, mi amor No es el momento Sí, es el momento, Amanda Sí lo es Hoy, durante todo el día Me han sonado aquí Dentro de la cabeza Leonela 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 Un hombre Un hombre Yo trate de huir Y que bebe No, pero no pude, mamá No pude No me quiero morir Miedo al amor Mujer comprada Camila Valeria Alejandra Juan Vitali In Valeria La mujer prohibida Germán Germán No lo he vuelto a ver hace tiempo Y vamos A cogerlo Germán 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 Amor de papel Amor de papel Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Hechizo de amor Hazlo ¿Qué estás esperando Para denunciarme? Era la palabra de ustedes Contra la mía Estrambótica Anastasia Con toda el alma Con toda el alma Sí, 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 cómo no Ya se lo llamo Sebastián, hijo Es el profesor Hugo Camaleona Hola, hola El rey de Roma Hola, Matías ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? Bien, hijo Bienvenido Gracias Este, si no te quedas aquí Lo atiendes ¿Oíste? Si no quieres nada con él Se lo dices de una vez Pero no vas a pasar El resto de tu vida Pregúntalo A decir Al nombre de tu vida Y harina de otro costal ¿Aló? Amiga, te llamo Para advertirte Que tu cabello Serán los huevos De gato ¿Qué santo, chico? Esta sería La última telenovela Donde participaría En la obra de teatro Luisa Cáceres de Arismendi Mayra Alejandra Comienza a sentir Dolores A la altura de la cadera A partir de allí Tendría una lucha épica Contra una enfermedad Incurable Su fe en el evangelio El apoyo de sus amigos Y compañeros de trabajo Estuvieron con ella Hasta el final de la batalla Exceptuando Lastimosamente A los canales de televisión A quienes por tantos años Mayra Alejandra Les entregó Parte de su talento Y su vida Actriz de televisión Teatro y cine Multipremiada Nacional e internacionalmente La eterna Leonela Y Carmen La que contaba 16 años Un 17 de abril Del año 2014 A los 55 años De edad Fallece Mayra Alejandra Rodríguez Lesama Que quien te hace llorar Es quien te ha amado ¡Suscríbete al canal!